En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de nuestras reflexiones sobre el voto de pobreza, pasamos a meditar sobre la castidad. Vamos a tener dos momentos de reflexión. Primero, una perspectiva antropológica, que nos ayude a descubrir la riqueza que hay detrás del voto de castidad. Sabemos que para el mundo, el voto de castidad es apenas un no. No, no, no tiene derecho al placer, no tiene pareja, no tiene hogar, no tiene hijos. Todo se mira desde un ángulo lleno de desprecio, podríamos decir, y también de sospecha. La verdad es que el voto de castidad nos invita a descubrir la riqueza emocional, afectiva, que cada uno de nosotros lleva por dentro. Ese es el propósito de esta primera charla, tener una perspectiva positiva y hermosa de algo que Dios ha realizado en nosotros y que también nos permite acercarnos a Él. De hecho, si vamos al lenguaje de los grandes místicos, lo que encontramos cuando tratan de describir la máxima unión con Dios siempre es un lenguaje de pareja, un lenguaje afectivo, incluso en cierto sentido un lenguaje erótico. Así que, es importante sanear el lenguaje, limpiar la mente, serenar el corazón para descubrir la belleza que hay en esta área de nuestra vida. Ese es el propósito de la primera charla y hacia allá apunta lo que tenemos en el tablero. En la segunda reflexión que vamos a hacer sobre la castidad, vamos a mirar esta riqueza como aparece en la Sagrada Escritura que ha sido nuestra guía en este retiro y particularmente como aparece en la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo, que es el motivo por el cual queremos ser castos. Es por Él, por su ejemplo, es por Él, por su forma de vida, es por Él, por su manera de predicar el reino y es por Él, por el amor que nos ha tenido. Esas son nuestras motivaciones para vivir la castidad. Entonces, empezamos o entramos en la parte antropológica. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay una cruz, ¿no? Hay una cruz ahí en el centro del tablero y hay cuatro palabras que aparecen en los respectivos cuadrantes, cuatro palabritas. Esas cuatro palabras son como las cuatro dimensiones que queremos explorar en la riqueza que tiene este mundo de la castidad, la pureza, la afectividad. De hecho, la primera palabra que aparece es afecto. Debajo de ella tenemos la palabra unidad, al lado de afecto tenemos placer y por último tenemos la palabra fecundidad. Esas cuatro palabras intentan describir la riqueza que tiene el ser humano, tanto el hombre como la mujer, la riqueza que encuentra dentro de este mundo, el mundo propio del afecto y de la intimidad. Tal vez la palabra que tiene que ver con estas cuatro es intimidad, lo íntimo. Cuando hablamos de intimidad hablamos de lo que es más profundo dentro de uno. Y por eso lo que es más íntimo, pues uno no lo comparte, uno no lo comparte con nadie o solo con poquísimas personas y en determinadas circunstancias. Porque precisamente es lo más propio, lo que uno siente más propio. Entonces la palabra que agrupa estas cuatro podríamos decir que es intimidad. Lo íntimo, repito, es lo más interior. Si nosotros pensamos, digamos en el caso de una mujer felizmente enamorada, felizmente casada, esa mujer indudablemente experimenta estas cuatro dimensiones. Entonces, afecto quiere decir que se siente amada y se siente capaz de amar y siente que su amor vale, cuenta, aporta, transforma. Entonces, en esa dimensión de afecto, pues está toda la relación interpersonal. En la relación de cariño y de cercanía que tiene con su esposo, indudablemente hay gusto. Ella no se ha casado con cualquiera, se supone que se ha casado con una persona que le gusta, entonces hay gusto. Y además, pues en los actos propios de la pareja, indudablemente hay placer. De ese placer viene también la fecundidad. La fecundidad que es al mismo tiempo el símbolo y la motivación más profunda para el crecimiento de ellos como pareja. Ese hijo o esos hijos que cada uno en la pareja puede considerar realmente suyo, es un vínculo muy estrecho. La verdad es que, en mi experiencia, que no es solamente mía, cuando las parejas dejan pasar demasiado tiempo sin la fecundidad, normalmente porque están planificando, como se dice, están utilizando anticonceptivos, la experiencia mía es que las personas, las parejas que entran por ese camino, de hecho ponen en gran peligro su propia unidad como pareja. Una de las razones, precisamente, son los métodos anticonceptivos. Porque los métodos anticonceptivos cancelan de tal manera la fecundidad que concentran todo en el placer. Entonces, los métodos anticonceptivos hacen que la sexualidad se convierta en un ejercicio de entretenimiento y de satisfacción. Fácilmente, ese ejercicio se vuelve una experiencia egoísta y finalmente, pues, viene la pregunta, si puedo disfrutar con esta persona, ¿por qué no puedo disfrutar con otra persona? Con esto estoy mostrando algo que creo que es interesante e importante y es la unidad que tienen estas cuatro dimensiones. Si se cancela la parte de la fecundidad, uno se da cuenta que todo se reconcentra en la parte de arriba, en el placer y eso termina yendo en detrimento de la misma relación de pareja. Pero, atención, seguimos hablando del caso de los laicos, luego vamos a ver qué sucede con todo esto en el caso de los célibes. Pero estamos hablando aquí de los seglares en su condición de casados. Uno también se da cuenta que si fallan otras dimensiones, también se desestabiliza la relación. En particular, si la parte de placer no existe, si realmente no hay ese gusto por la unidad, entonces la unión se vuelve una cosa forzada, una cosa obligatoria, una tarea que hay que cumplir. Como sacerdote, que muchas veces tiene que suplir la función de consejero matrimonial, como sacerdote uno se encuentra con la triste historia de mujeres que dicen, yo no quiero eso, eso refiriéndose a la unión con el esposo, yo no quiero eso, pero peor sería que no estuviéramos. Es decir, utilizan un lenguaje en el que se ve que es una carga, porque ha desaparecido toda perspectiva de placer. Eso no hace bien, eso no es bueno para la pareja. Además, una vida que esté marcada por la insatisfacción como pareja, también está en peligro, porque también eso se convierte en una especie de tentación que va en contra de la unidad de la pareja. Así que hay estas cuatro dimensiones principales, seguramente hay otras. El afecto, la unidad, el placer y la fecundidad. Uno se da cuenta que esas cuatro facetas, esas cuatro facetas son propias de la vida matrimonial y son también las facetas que uno se encuentra en la Sagrada Escritura como la expresión natural del plan de Dios. Así, por ejemplo, Dios dice en el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a dar una compañía. Y luego de esa unión entre el hombre y la mujer vienen los hijos. Es decir, que eso está en el plan de Dios. Y es muy importante para nuestra vivencia de la castidad, es muy importante que tengamos una visión agradecida, positiva, incluso de admiración, porque esto es obra de Dios. Así como admiramos un precioso amanecer o el canto de un pájaro, así como admiramos los colores de la naturaleza, como admiramos la grandeza de las cordilleras, la multiplicidad de formas de vida en la selva, así como todas esas cosas y las noches que nos invitan a contemplar los cielos inmensos, así como todo eso nos da admiración, esto hay que admirarlo. Esto hay que admirarlo, hay que alegrarse de que esto exista, hay que darle gracias a Dios de lo que ha pensado para la especie humana, hombre y mujer los creó. Y la gente tiene que notar que uno tiene ese concepto positivo, no como una cosa artificial, no como un papel que uno está representando, sino que uno genuinamente siente esa alegría y siente esa admiración y uno acompaña con ternura, con alegría, con afecto, uno acompaña el caminar de las parejas, entre otras cosas, porque no siempre estas cuatro dimensiones se viven con la plenitud que sería de desear. Antes de detenernos un poco en lo que esto significa para los célibes, quiero destacar las palabras que aparecen en rojo hacia las esquinas del tablero. Cuando hablamos de afecto, pues hablamos de sentimiento, cuando hablamos de placer, hablamos de una sensación, cuando hablamos de unidad, hablamos de una certeza, y cuando hablamos de fecundidad, hablamos de un anhelo. Eso quiere decir que esas cuatro palabras son algo así como los llamados de la naturaleza, de nuestra naturaleza humana, los llamados a experimentar estas dimensiones. Eso quiere decir que nuestros sentimientos, los sentimientos, pues nos llevan, nos invitan al afecto. La capacidad de sentir las sensaciones, nos llaman hacia el placer. Anhelos muy profundos de nuestro corazón, nos llaman a ser fecundos. Y por supuesto, necesitamos la certeza de la unidad. Entonces, son interesantes, creo, esas palabras que están en esa tinta roja, porque nos ayudan a encontrar las pistas, las pistas de lo que uno muchas veces vive. Bueno, con esas aclaraciones, ahora tenemos que descubrir dentro de cada una de estas dimensiones, una expresividad, o mejor, una multiplicidad de expresiones. Vamos a tratar de entenderlo. Cuando nosotros hablamos de afecto, quizás muchas personas, de inmediato hacen una asociación con pareja. Me doy cuenta de eso en el servicio pastoral a los jóvenes. Uno, pues, va haciendo un cierto acompañamiento por amistad, por dirección espiritual, por predicación, uno va haciendo un cierto acompañamiento a algunas personas. Y me llama la atención cómo para ellos su mundo afectivo se concentra con demasiada frecuencia en el tema de pareja, pareja, tener pareja. Si voy llegando a los 16 años, en algunos casos, en otros casos la edad es un poco más avanzada. Si voy llegando a los 15, 16, y no aparece ninguna pareja, ¿qué pasa conmigo? Como dicen en inglés, ¿qué pasa conmigo? Y la gente se desestabiliza en buena parte porque los medios de comunicación hacen una obra desastrosa en la cabeza de los muchachos y las niñas. En muchas familias, el tema de la televisión se maneja pues con canales que sean apropiados para los niños. Entonces, en un hogar responsable, digamos en un hogar católico responsable, pues la gente, los papás, tienen el aparato de televisión, pero tienen restricciones en los canales. Han comprado un plan de canales a esas empresas, ¿no? Que hay en todos los países. Lo que llamamos televisión por cable. Entonces, tienen por ejemplo 60 canales, pero son 60 canales aptos para toda la familia. O sea, no estamos hablando aquí del caso de canales para adultos, ni cosas de pornografía, ni nada de eso. Pero lo que quiero decir es que en esos mismos canales familiares aparecen unos como por ejemplo Nickelodeon o como por ejemplo el canal de Disney, el Disney Channel, que son vistos ávidamente por muchos adolescentes. Y lo que aparecen ahí con bastante abundancia son comedias tontas del mundo norteamericano donde todos los muchachos son absolutamente hermosos, todas las chicas parecen reinas de belleza, se ríen de cualquier estupidez cada medio minuto y cada uno ya ha tenido novio o ha tenido novia con todos los demás. De manera que esos canales van creando toda una presión social en los muchachos y en las muchachas porque resulta que esas jovencitas que son sumamente lindas, ellas pues todos sus dramas, todas sus alegrías, todas sus preocupaciones, todo tiene que ver siempre con qué? Con el hecho de que me gusta tal muchacho o somos novios o peleamos. Entonces las niñas nuestras, las niñas panameñas, bolivianas, argentinas, chilenas, peruanas, colombianas, que ven esos canales asocian en su mente ser mujer con tener pareja. Esto hace un daño muy grande, muy grande en muchos sentidos porque entonces reducen el mundo afectivo y por consiguiente el mundo de los sentimientos los reducen únicamente al tema de pareja y esto, esto causa un daño gravísimo porque otros, otras áreas del mundo afectivo y otros sentimientos quedan notoriamente empobrecidos. Entonces muchas de estas niñas, lo digo porque las conozco, ustedes las conocen también, muchas de estas niñas viven obsesionadas solamente con su grupito de amigas porque lo mismo en esas comedias todas las chicas son chismosas y todas las chicas andan en pandilla y andan a todas horas hablándosela una con la otra, riéndosela una con la otra y la pareja. Y ese modelo es el que copian nuestras jóvenes. Entonces nuestras jovencitas empiezan a sentir que su mundo afectivo es únicamente sus amiguitas y buscar pareja. Buscar pareja y sus amiguitas. El resultado es que muchas de estas niñas no encuentran un mundo afectivo, por ejemplo con los papás o incluso a veces con hermanos menores o hermanos mayores. Porque ¿dónde están los hermanos? En esas comedias. Sométanse ustedes a tortura, yo lo he hecho pero pocas veces porque no aguanto. Sométanse a tortura viendo un programa de esos. Está lleno de estupideces, está lleno de procacidad y vulgaridad, pero sométanse. Y no estoy hablando, repito, de pornografía. No estoy hablando aquí de obscenidad ni de vulgaridad. Estoy hablando de los canales que ven todas las niñas chilenas, todas las niñas venezolanas, todas las niñas costarricenses. Estoy hablando de eso. Mire usted lo que aparece en esos canales y se dará cuenta que ahí no existen hermanos, ahí no existen hermanas. Ahí los papás son un estorbo. Y esos son los modelos que van copiando estas muchachas. Entonces, ¿qué sucede? Que para ellas el mundo afectivo es únicamente mis amigas y mi pareja. Quiero hacer una anotación breve sobre un tema preocupante. Y es que ya, por ejemplo, en el canal Disney empiezan a aparecer comedias de estas con tema homosexual. Que ese va a ser el siguiente daño que le van a hacer a nuestra juventud. Ya es un daño esa superficialidad, esa banalidad con la que tratan el amor humano. Ya es un daño el hecho de que todas esas relaciones están hipersexualizadas. Ya es un daño que todo esto se convierte en una invitación finalmente a la impureza. Ya es un daño que todo esto encierra a los jóvenes en un mundo absolutamente egoísta donde lo único que les interesan son los otros jóvenes porque en esas comedias tontas no aparece nadie más. No aparecen adultos. No aparecen los pobres. No aparecen los marginados. No aparecen los necesitados. De manera que el mundo afectivo queda mutilado brutalmente y limitado a mis amigas y mi novio. Ya todo eso es un daño terrible, terrible que están viviendo nuestras jóvenes. Pero viene otro daño encima. Ahora ya han hipersexualizado a la juventud entonces ahora vamos con otro daño a homosexualizar la juventud. El resultado es gravísimo. Ya van apareciendo en nuestros colegios historias de niñas que se declaran bisexuales que se declaran lesbianas. Es el efecto de esto. Entonces ¿qué es lo que estamos destacando? Que cada una de esas cuatro palabras en realidad tiene una riqueza y una amplitud muy grande. Pero los medios de comunicación empobrecen notoriamente esa multiplicidad de manera que el mundo afectivo se convierte únicamente en el mundo de pareja. Ahí aparece una de las primeras tareas hermosas tareas de nosotros los consagrados y los célibes. Tenemos que ayudar a nuestra gente a descubrir que afecto no solo es pareja. Afecto no solo es pareja. A medida que nosotros avancemos en esa tarea le estamos haciendo un inmenso bien. Usted se da cuenta que una muchacha que está obsesionada con tener pareja ni siquiera se plantea una posible vocación. No se lo plantea. Porque considera que eso es absolutamente anormal. Les repito en esas comedias tontas de los canales familiares. No le estoy hablando aquí de canales puercos ni obscenidad ni nada de eso. Los canales familiares. Los supuestamente limpios. Los canales supuestamente limpios de televisión. Eso es lo que se encuentra. Y lo mismo hay que decir de otros medios informativos que están cerca de la juventud. las revistas aunque han decaído en importancia las revistas que ustedes ven en los supermercados ¿qué le deja un baño que digo yo un baño un diluvio de farándula a una pobre muchacha? Ahí lo único que interesa es que fulanita ya se divorció que ahora se volvió a casar que ahora demandó a no sé quién que ahora está sola que ahora parece que está saliendo con no sé quién y de eso comen y de eso comen en grandes trozos en porciones colosales de eso comen nuestros jóvenes. Ese es el veneno que tienen. Esa es la pobreza que tienen. Entonces si el mundo toma toda la afectividad es algo tan precioso toma la afectividad y la reduce y la mutila y la reduce y la mutila hasta volverla únicamente mis amigos y mi pareja una tarea bella que tenemos nosotros es ampliar ese mundo. Ampliar ese mundo. Redescubrir el afecto el afecto que no sólo es pareja. Esa es una tarea muy bella nuestra. Nadie puede dudar y ya estamos aquí como anunciando lo que comentaremos en nuestra siguiente charla nadie puede dudar del volumen de amor de nuestro Señor Jesucristo pero como lo hemos aprendido muy bien es que el voto de castidad no es escasez de amor es sobre abundancia de amor amor que no se queda en mis amiguitos y en mi pareja amor que se desborda y que se desborda particularmente hacia quienes están más necesitados de ese amor ese amor es el que aparece en Cristo por los enfermos por los excluidos por los pobres ese es el amor que aparece ahí entonces la tarea nuestra es mostrar que sentimiento no es únicamente sentimiento romántico cuál fue la reducción que se dio en el cuadrante del afecto la reducción que se dio fue que el afecto se volvió afecto romántico esa es la gran reducción que se dio ahí consiguientemente de ahí vienen todos los males por eso puse ahí arriba y bien visible la palabra afecto de ahí vienen todos los males ¿cuáles son todos los males? pues todos los males son que ahora pasemos a la palabra unidad entonces ¿qué significa unidad? una vez que el afecto está mutilado porque eso es lo que está viviendo nuestra juventud les han vendido les han impuesto les han metido por los ojos les han saturado la cabeza con un afecto mutilado en el cual solo existen mis amigos y mi pareja y les repito ya está entrando el tema de pareja homosexual mis amigos y mi pareja entonces les han sobrecargado les han saturado la mente y el corazón con el tema de los amigos y la pareja desde ese ángulo ¿cuál es la unidad que va a aparecer ahí? solamente la unidad sexual esa es la única que aparece y como prolongación de la unidad sexual es decir la invitación a fornicar y como prolongación de esa unidad sexual una mutua dependencia una dependencia absoluta de esa pareja la condición de la mayor parte de nuestros jóvenes es deprimente es lamentable y yo les invito a que tengamos un corazón compasivo porque realmente la mayor parte de ellos sea porque lo hagan o porque lo desean están en una condición terrible terrible lamentable ¿a qué se debe? a lo que estamos diciendo la unidad la única unidad que existe es la unidad sexual entonces la única manera de saber si nos queremos es tener sexo es la única manera de saber si nos queremos si no hay sexo no hay nada esa irrealidad de Hollywood esa irrealidad de las películas que empieza siempre por la intimidad lo mínimo besuquearse lo mínimo y eso se va metiendo en la gente eso se va metiendo en la gente entonces la única unidad que existe es esa pero aquí estamos hablando de la riqueza antropológica que nosotros podemos aportar entonces en términos de afecto cada vez cada vez que una religiosa hablando del caso de ustedes cada vez que una religiosa muestra la abundancia de su amor y su alegría en su entrega abundancia de amor y alegría hacia los niños hacia los indígenas hacia los campesinos hacia los pobres hacia los ancianos hacia las demás hermanas una vez que nosotros empezamos a mostrar ese amor estamos venciendo el mito estamos deshaciendo la mentira de que el afecto solo es afecto romántico y por consiguiente estamos mostrando otra forma de unidad me acuerdo mucho un religioso norteamericano que escribió una obra sobre la vida religiosa y el título que le puso en inglés era people made one que podemos traducir algo así como gente que ha llegado a ser uno gente que ha llegado a ser uno nosotros tenemos que mostrar esa unidad que hay otras formas de unidad que la unidad no solamente es unidad sexual porque es que hay una gran necesidad de llegar a ser unidad sabes como lo describen eso los psicólogos lo llaman necesidad de pertenecer necesidad de pertenecer todos tenemos necesidad de pertenecer entonces en la medida en que nosotros estamos creando grupos juveniles sólidos y no solo juveniles grupos de fe grupos de oración o grupos juveniles y en la medida en que mostramos nuestro sentido de pertenencia de gozosa pertenencia a una comunidad estamos mostrando que la unidad tiene muchos otros rostros y eso es muy importante mostrar que la unidad no es solamente unidad sexual que la unidad tiene otros rostros y esos otros rostros de la unidad son la capacidad de hacer equipo son la capacidad de querernos son la capacidad de aceptarnos son la capacidad de educarnos tengo una amiga a la que le escribo con frecuencia ella me consulta con frecuencia muchas cosas y me da una tristeza ella misma me dice en los últimos tres años creo que me dice en los últimos tres años mire esta frase y dígame si no es para sentarse o no a llorar ante el santísimo en los últimos tres años han pasado seis hombres por mi vida y de esos seis hombres ha tenido relaciones como con cuatro para donde va esa mujer para donde va pero por qué porque ella la única el único afecto en el que cree es afecto de pareja oiga y viera el trabajo para sacarla de ese carril de ese condicionamiento y la única unidad en la que cree porque ella tiene necesidad de pertenencia todos tenemos necesidad de pertenencia la única unidad en la que cree es la unidad sexual entonces claro ella con esas necesidades de pertenencia y con la idea de que toda unidad es sexual llega a cualquier desgraciado de estos y le propone cualquier cosa y ahí está lista ella esa es la tristeza de nuestra juventud pero nosotros podemos hacer mucho ahí cada vez que logramos fortalecer ese sentido de que el afecto no es solamente romance que hay muchas dimensiones del amor y cada vez que fortalecemos otros modos otros grupos otros modos de pertenecer people made one gente que ha llegado a ser uno cada vez que mostramos otras formas de unidad le estamos limpiando la cabeza el cuerpo y el corazón a esta gente hay otro sentido que tiene la palabra unidad que es la unidad interior ustedes recuerdan cuando dijimos hablando de la pureza cuando estábamos en el tema de las pistas de la santidad veíamos que una de las pistas es la pureza y dijimos el llamado a la pureza no es solamente una cuestión física el llamado a la pureza es el llamado a la unidad interior esta amiga que les cuento que es un desastre lleva una vida desastrosa bueno ahí va saliendo es que también la gente viene de unos traumas de infancia y unas cosas terribles pero bueno yo creo que ahí va saliendo y hay que hay que decir a su favor que es una persona humilde y una persona que consulta y pide ayuda y ora y bueno ahí va ahí va yo me imagino con cuanto amor con cuanta misericordia mira Cristo a cada una de estas personas entonces uno de los sufrimientos de esta amiga que les cuento es que ella tiene una formación en la fe entonces sus principios van por un lado su comportamiento va por otro lado está rota está desgarrada hay que enseñar también esa unidad a las personas hay que enseñarle a la gente que así como nos postramos ante Jesús y le amamos y le adoramos yo tengo que seguir siendo la misma persona cuando estoy con mis amigos cuando estoy con mi familia o si tienen novio o si tienen novia con sus respectivas parejas eso es unidad interior y ahí tenemos mucha tarea nosotros hay mucho que podemos aportar ya ustedes se imaginan que va a pasar con el tema del placer obviamente la época en la que vivimos entroniza exalta proclama adora el placer que tiene que ver con el cuerpo concretamente el placer sexual hay unos casos que yo digo si uno tuviera que escandalizarse debería escandalizarse de esos mi hermano menor es psicólogo él estudió en una universidad que no solamente es aconfesional sino que prácticamente es anticonfesional como contraria a la fe contraria a la iglesia contraria a muchas cosas esa fue la universidad donde él estudió pero por la misericordia de Dios este hombre no solamente se ha fortalecido en su fe sino que ha encontrado en su propio servicio de consulta psicológica una buena oportunidad para servir a la gente y en la medida que puede encaminarlos hacia Dios ese es mi hermano el psicólogo mi hermano me contaba cuando él estaba en sus estudios universitarios me contaba de esas escuelas psicológicas y me contaba como para muchos de esos psicólogos lo primero que hay que hacer con una persona es fortalecerle la autoestima lo primero para fortalecerle la autoestima es que se reconcilie con su cuerpo lo primero para que se reconcilie con su cuerpo es que disfrute su cuerpo y resumiendo y me van a perdonar porque esto es asqueroso tener que decirlo prácticamente en la primera o primera citas aprenda a masturbarse porque esa es la manera de quererse usted esa es la manera de valorar su cuerpo esa es la manera de reconciliarse con su cuerpo entonces dese cuenta hasta donde llega el grado de generación y hasta donde llega esa absolutización esa reducción ¿cuál es el mensaje de esta charla? el mensaje de esta charla es que el mundo de la intimidad de la afectividad del amor es amplio es bello y viene de Dios y es el mundo y es el pecado y es el demonio el que quiere reducir eso a unos callejones que no le sirven a nadie ni a las parejas ni a los niños ni a los jóvenes ni a los célibes ni a los casados ni a nadie entonces en esa absolutización del placer sexual la gente queda encerrada en sí misma obsesionada con lo suyo tristemente muy tristemente ese mensaje de autoerotismo está llegando a muchas personas entonces ¿cuál ha sido el efecto? el efecto el efecto ha sido que cada vez encontramos un mayor número de mujeres con problemas de adicción sexual con problemas de pornografía el porcentaje de mujeres que se van enganchando y que se van encadenando y que se van volviendo adictas a todas estas cosas va creciendo eso no es hacerle un favor a la mujer ponerle cadenas ese no es hacerle un favor a la mujer eso está sucediendo ¿qué nos corresponde a nosotros? si el placer se reduce a eso porque es que ese es el tema de esta charla que nos han reducido que nos han empobrecido que nos han disminuido lo que Dios hizo grande bello limpio lo han reducido lo han empobrecido y lo han ensociado corresponde a nosotros mostrar que hay toda una riqueza y toda una belleza y todo un deleite que es limpio oiga nosotros tenemos que ser los apóstoles apóstoles del placer limpio del deleite limpio de la alegría limpia tenemos que serlo cuando yo era niño toca devolverse 40 años por allá cuando yo era niño en mi colegio colegio de los padres dominicos se cultivaban muchísimas formas de alegría muchísimas formas de placer sano y limpio muchísimas por ejemplo a través del arte cuando yo era niño en escuela elemental en primaria yo me acuerdo que había grupos musicales de cuerda y había gente que cantaba y había grupos de danzas y había grupos de teatro eso es lo nuestro lo nuestro es que que quiero decir con esto tenemos que enseñar a la gente a cultivar alegrías limpias limpias que no tienen que no tienen que ensuciar su cuerpo que no tienen que contradecir su conciencia que no tienen que perturbar la paz de su alma para encontrar placer por supuesto lo que viene es terrible porque de los gobiernos nuestros está saliendo el veneno puro para los niños así por ejemplo en Colombia en este año año 2016 hemos tenido dos ataques brutales brutales entre otras cosas porque tuvimos lo que solo puedo considerar como una desgracia una ministra de educación lesbiana claro esta mujer no tenía otra obsesión en su lesbianismo no tenía otra obsesión sino inyectar ese mensaje en los colegios y a meter ideología de género como fuera y luego viene el tema de las cartillas de educación sexual tema preferido de todos los gobiernos para corromper masivamente de los países que conozco el que más ha sufrido esto y donde se ha causado el daño mayor es España que cosa tan repugnante esto que les dije de los psicólogos de la universidad TEA donde estuvo mi hermano eso es plan de educación en España a ver vamos a aprender hoy vamos a aprender como se hace la masturbación una niña esas son las clases es decir corrupción masiva distribuida para llegar a todos para dañarlos a todos la guerra nuestra es muy fuerte muy fuerte y por supuesto de nuevo el tema homosexual ustedes vieron tal vez esa noticia deprimente deplorable por allá en Bélgica Bélgica es de los países más atacados por el demonio porque en una época fue un gran barbarte de la iglesia católica ustedes saben que el demonio es vengativo entonces el demonio ataca con muchísima fuerza las naciones donde ha prosperado la iglesia católica las ataca con sevicia con odio con odio infernal literalmente y Bélgica fue un baluarte católico en una época bueno entonces en Bélgica ustedes saben para donde va esta historia porque la vieron en Bélgica como ejercicio para los niños niños de 9 10 años vamos a representar una boda para que los niños tengan conciencia de lo que es una boda entonces se va a casar Antonio con Juan entonces ponen a dos varones a que se casen niños de 9 de 10 años para que se casen para que aprendan es realmente odio lo que hay en esto es a destruir y es muy bueno que tomemos conciencia de esto porque ustedes saben que la distancia entre esos países lamentablemente en las garras de la corrupción sexual y nuestros países esa distancia cada vez es menos ustedes saben los planes que tiene este señor presidente aquí ustedes saben para donde va y yo tengo plena conciencia de para donde va mi presidente Juan Manuel Santos porque hasta en un acuerdo de paz metieron 149 no se cuantas veces el tema de género en un acuerdo de paz con la guerrilla de ese cuenta lo que es querer prostituir y querer manosear a todo un país ese es el mundo en el que estamos o sea que le voy a contar una cosa el tema de la castidad este tema de la castidad es hoy un tema de combate ya no solo es el combate mío el combate de cada uno de nosotros combate digamos normal que tenemos que dar el combate por guardar la pureza por crecer seguramente si hemos resbalado si hemos caído si hemos pecado pues confesarnos lo que todos tenemos que hacer no ya no es solo ese combate mío este es un combate global este es un combate nacional este es un combate que se está librando en las familias en las alcobas en los salones de clase en el internet y los papás no saben que hacer y quien puede ayudar ahí nosotros los que tenemos este camino de servicio al reino de Dios podemos ayudar mucho ¿cuál es nuestra gran tarea? ampliar la gente obsesionada con el placer sexual lo primero que hay que enseñarle a una mujer traumatizada es como se masturba ese es el nivel de degeneración en el que estamos en muchos aspectos entonces ¿qué quiere decir? que hay que trabajar ahí pero ojo con esto el afecto empobrecido no se sana sino con un afecto enriquecido la unidad empobrecida reducida a unidad sexual no se sana sino con expresiones más ricas abundantes de unidad otras formas de unidad lo mismo pasa con el placer es decir nuestro nuestra línea de combate no ha de ser una especie de demonización del placer eso sería absurdo más bien lo que tenemos que mostrar es que hay muchas otras expresiones de alegría y hay muchas otras sensaciones que realmente son bellas y que hacen bien a todos lo último que aparece es la fecundidad ustedes ya podrán imaginarse en que queda el tema de la fecundidad el tema de la fecundidad como tal desaparece porque las parejas no quieren tener hijos no quieren o sea que la fecundidad natural desaparece pero han aparecido dos formas monstruosas de fecundidad una forma monstruosa de fecundidad es el derecho a tener hijos sea como sea entonces por ejemplo soy una mujer sola pero yo no me quiero quedar sola voy y me hago un seminar es decir el niño se convierte en una cosa que yo quiero el derecho del niño a tener un hogar a tener un papá a tener una mamá a crecer como persona no importa lo que importa es que yo yo quiero niño como yo quiero niño yo me hago fecundar esa es una fecundidad teratógena es una fecundidad monstruosa lo mismo la otra fecundidad que aparece entre los homosexuales ya he disfrutado bastante con mi hombre yo soy hombre y he disfrutado con mi hombre pero ahora resulta que quiero niño entonces yo como quiero niño tengo derecho a niño entonces déjenme adoptar niño y cuidado no me dejan adoptar niño esa es la fecundidad monstruosa la fecundidad que está centrada en el adulto la fecundidad que está centrada en mi deseo la fecundidad que está centrada en lo que yo quiero por supuesto nada de esto sería posible sin los bancos de esperma y sin los lugares de inseminación artificial no sería posible donde uno se da cuenta de la sabiduría que tenía el Papa Pablo VI porque bien dijo Pablo VI en 1968 en Humane Vite que al separar la dimensión unitiva de la pareja ahí entra afecto y unidad de la dimensión procreativa ahí entra fecundidad al separar esas dos dimensiones ambas pierden porque entonces la dimensión unitiva se empobrece y se convierte en entretenimiento en juguete y la dimensión procreativa se convierte en capricho de adultos yo quiero niño yo quiero niño y como yo quiero niño o nosotros queremos niño o nosotras queremos niño nosotras queremos niño ya resultaron por ahí tres lesbianas que viven juntas en Gran Bretaña queremos niño las tres queremos niño entonces una de ellas se hizo fecundar y entre las tres lo crían porque las tres quieren un muñequito tres lesbianas donde queda el derecho del niño no importa esa es una fecundidad monstruosa la otra fecundidad monstruosa es la de las personas que no quieren fecundidad biológica pero quieren que otros sean repetidores de sus mismas ideas repetidores de su mismo pensamiento y eso ¿cómo sucede? básicamente por corrupción de menores lo que antes mencionábamos entonces muchos homosexuales realmente no quieren criar niños pero si quieren que otras personas piensen como ellos es decir quieren entre comillas reproducirse reproduciendo en otros su pensamiento y su comportamiento y para eso a quienes escogen a las niñas y a los niños entonces cuanto más lesbianicemos y cuanto más homosexualicemos a los niños más sentimos que hay más homosexualidad en el mundo ese es otro tipo de fecundidad monstruosa frente a esas dos fecundidades monstruosas nosotros ¿qué papel tenemos? nosotros tenemos un papel muy bello un sí a la vida en primer lugar y en esto la vida religiosa sobre todo la vida religiosa femenina ha dado y sigue dando testimonios preciosos muchas veces son religiosas las que están ahí junto a las mujeres más abandonadas junto a las mujeres más conflictuadas más traumatizadas muchas veces son religiosas las que están ahí ayudando a dar un sí a la vida y eso es bello y eso hay que seguir haciéndolo en mi país yo conozco dos organizaciones una religiosas y otra que tiene religiosos y laicos que trabajan por ayudar a sacar a las mujeres del mundo de la prostitución eso es bello eso es hermoso por ahí hay que trabajar y frente a las fecundidades monstruosas eso de que yo me mando a inseminar porque yo quiero puedo y tengo la plata o frente a la fecundidad monstruosa de que yo quiero repetir en otros la misma homosexualidad que yo siento frente a esas fecundidades monstruosas nosotros mostramos otro tipo de fecundidad por estos días estábamos oyendo la carta de San Pablo a Filemón y en esa carta dice San Pablo te envío a mi hijo que engendré en la cárcel refiriéndose a este esclavo que se había fugado que se llamaba Onésimo y dice San Pablo lo engendré en la cárcel y en otro lugar dice a los corintios aunque tengáis diez mil maestros tenéis un solo padre yo os engendré para Cristo que lindo entonces cuáles son nuestros papeles cuál es nuestro trabajo frente a toda esta este reduccionismo tan aberrante tan deprimente cuál es nuestro papel mostrar por un lado la defensa de la vida eso tiene que ser clarísimo mejor dicho eso no tendría que mencionarlo a un sacerdote en un retiro espiritual pero ¿sabe por qué lo menciono? porque ya he visto sacerdotes que no están claros en estas posturas hay sacerdotes que no están claros en el tema de la defensa de la vida y hay católicos que no están claros parece absurdo pero así está sucediendo entonces ¿cuáles son nuestras líneas? nuestras líneas con respecto a la fecundidad son la defensa de la vida de toda vida humana desde su concepción y el mostrar lo que es la maternidad espiritual yo sé amadas hermanas yo sé que muchas de ustedes conocen esto y lo conocen bien yo sé que ustedes se han encontrado con el caso de jovencitas que están llenas de dolor que están llenas de incertidumbre que están llenas de heridas por sus hogares y que de repente encuentran en ti hermanita encuentran en ti un descanso incluso un abrazo limpio una palabra de ánimo alguien que les dedica algo de tiempo y las escucha esa maternidad espiritual entonces tú te das cuenta cuál es el mensaje de esta charla básicamente qué es primero que hay varias dimensiones que el mundo de la intimidad que el mundo del amor es un mundo amplio porque así lo creó Dios esto es creación de Dios esto es una hermosura esto es una belleza y tenemos que saber apreciarlo eso es lo primero segundo que tristemente en nuestra época se da una cosa que se llama reduccionismo reduccionismo reducir el afecto solo al afecto de mis amigos y mi pareja reduccionismo reducir la unidad a tenemos que abrazarnos y tenemos que tener sexo reduccionismo reducir el placer únicamente a que tenemos que gozar con nuestros cuerpos reduccionismo es que la fecundidad se convierte en mi capricho porque yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero eso es reduccionismo y somos nosotros paradójicamente nosotros los que podemos ayudar a vencer ese reduccionismo porque por vocación lo que nosotros vivimos es otra otro nivel de esto mismo entonces tenemos que mostrar que el afecto no es solo el afecto romántico tenemos que mostrar que las formas de comunión y de unidad son múltiples tenemos que mostrar que las alegrías y placeres no se reducen a la cuestión corporal y tenemos que mostrar que la fecundidad implica la lucha por la dignidad y la defensa de toda vida humana y el crecimiento en lo que se ha llamado paternidad espiritual o maternidad espiritual es un campo de trabajo esto no es solo la santidad tuya hermana esto no es solo que tú seas fiel a tu voto de castidad esta es también tu lucha y la mía este es un terreno donde tenemos mucho que hacer gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con la iglesia y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo que sea y al Espíritu Santo